Dame tu uniforme, pero ya Pero señora, yo no puedo hacer eso Ay, apresúrate, que mi esposo está a punto de llegar Señora, usted siempre me ha pedido lo mismo, pero yo nunca cedo Sabe que no puedo mentir Es que yo no te lo estoy pidiendo de favor Te estoy dando una orden Pero, señora... Mira, ¿ves este jarrón que está aquí? Sí Pues sabes bien que se lo regaló la mamá a mi esposo Y es muy importante para él, ¿verdad? Sí, sí, señora Pues mira lo que le va a pasar Pero, señora, ¿qué hizo? Si tú no accedes, le voy a decir a mi esposo Que fuiste tú la que le arruinó el florero ¿Y sabes qué va a hacer? Debe echar de patitas a la calle Y así, ¿quién va a cuidar a tu mamita enferma? No, 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 señora, que no me puede hacer eso Mi amor Ya llegué Vete a buscar algo para limpiar Pero ya, rápido, muévete Sí, enseguida Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien en lo que cabe Mi amor, ya no sigas enojada conmigo, ¿sí? Ay, quítate, déjame en paz, ¿sí? Está bien, yo sé que tus berrinches son porque no siempre puedo cumplir tus caprichos ¿Sabes qué? Mejor me voy a seguir trabajando en mi despacho Tengo mucho dinero que reunir Sí, sí, vete Vete, vete Señora, gracias por no delatarme con el patrón Nada de gracias Ahora mismo te sacas ese uniforme y me lo das ya Yo te daré mi vestido Sí, claro ¡Apresúrate! Toma, señora Y nuevamente le agradezco por no delatarme con el patrón Toma Ponte rápido esto Así te dejo las joyas Vístete rápido Y vete a la habitación porque él termina de trabajar y va a acostarse contigo Pero señora, el patrón no va a querer eso No, 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 no Él no va a querer nada de eso porque ni se atreve a tocarme cuando yo estoy enfadada con él Y procura no hablar mucho Y ya, ¡presúrate! Ya, lárgate, mueve rápido sus pies Permiso ¿Qué es esto? Dios mío ¿Y este dinero? Cuando desperté aquí estabas tú Ay, ya, me voy a ir con el queso Ya Mi amor Mi amor Ya terminé de trabajar ¿Y qué te parece? ¿Y si tú y yo la pasamos muy rico esta noche? No Ay, mi amor Ya no sigas enfadada conmigo, ¿sí? Tengo sueño Bueno, bueno, está bien Te voy a dejar descansar Pero quiero que sepas que te amo muchísimo Y si no puedo comprarte el carro de tus sueños El del año Es por una buena razón, mi amor Quiero confesarte algo Algo que hasta el día de hoy nadie sabe Pero tú vas a tener la primicia de enterarte Mi vida Quiero ayudar a las personas que tienen cáncer Y las que son de bajos recursos Que no pueden pagar el tratamiento De esa enfermedad tan grave Mi amor Yo creo que en esta vida Tenemos que ser humildes Y ser un poco agradecidos Con lo que Dios Y el universo nos regaló Y de esa misma forma Retribuirle un poco A las personas que más lo necesitan Mi vida Te voy a decir algo Y espero que no te pongas celosa Yo siento Mucha admiración por Esther Mira esa muchacha Tiene a su mamá muy enferma Y sin embargo Viene a trabajar en una bicicleta oxidada Bueno En fin No te voy a seguir quitando el tiempo Espero que tengas una buena noche Y que descanses Y no olvides que te amo mi vida Tu poeta Ay no, no puede ser El señor es muy bueno Él ayuda a estas personas Yo no puedo pagarle mal No, no, no Yo no puedo seguir con esto La verdad Al día siguiente Buenos días mi amor Ya despierta Ya despierta chiquita rebelde Espero que se te haya pasado el berrinche Por lo visto Sigues enfadada conmigo Mejor me voy a dar una ducha Te amo Bueno ¿A qué hora llegaron, señora? Ya, salió de mi habitación ahora Fuera, fuera Señora Antes de irme quiero confesarle algo Ay, ¿qué quieres? Habla rápido Es que Su esposo debajo de la cama Tiene un maletín con mucho dinero Ay, caticolada ¿Quién te ha dicho que ese dinero es de mi esposo? Última vez que esculcas entre mis cosas Ese maletín es mío ¿Entendiste? Tú te quedas callada Tú no viste nada Toma Por tus servicios Alargo No, señora Yo no quiero su dinero Quiero que sepa que yo no me voy a prestar más para esto Y le voy a contar todo a su esposo Escúchame bien, criada de quinta Ni se te ocurra decirle una sola palabra a mi esposo O te recuerdo del jarro que se rompió ¿Quieres que yo me vea obligada a contarle todo a él? Entonces, lárgate Ponte el uniforme Y hazme el desayuno Desaparece de mi vista ¡Ya, largo! ¡Largo! Claro que no habrá una próxima vez, gata Porque yo ya tengo todo el dinero en mis manos Minutos más tarde Señor Tengo algo que decirle Cállese Por favor Esther ¿Se puede saber Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Está el maletín Claro Segura, esto es sobra de la criada Ya va a ver No, señor Permítame explicarle Esa es su esposa Me atendió una trampa Mira Te prohíbo Te prohíbo Que involucres a mi esposa En esto ¿Te quedó claro? Señor, tiene que creerme Yo no estoy mintiendo Mi amor Mi amor Todas mis joyas desaparecieron Lo sé, mi amor Y adivina a quién fue Esta mujer que tenemos aquí enfrente Claro Mírala Está puesta todos mis pendientes Mi collar Inclusive todos mis anillos, mi amor Estuviste esculcando entre mis cosas Te dije, mi amor Que no puedes confiar en cualquier persona No, señor Tiene que creerme Esto es una trampa, señor Nosotras intercambiamos ropa Mira Ya cállate, sí Y deja de querer echarle la culpa a mi esposa Tus explicaciones Se las vas a dar a la policía ¿Dónde está mi dinero? Le contaré toda la verdad a la policía ¿Y quién te va a creer? Si las cámaras claramente dicen que fuiste tú Escúchame bien Métete esto en la cabeza Tú eres una simple criada Trabajando en una casa de ricos Y digas lo que digas Nadie te va a creer Así que vas a pasar mucho tiempo en la cárcel Probaré mi inocencia ¿Y cómo lo vas a hacer? Si ni siquiera tienes dinero para curarle a tu mamá enferma Mucho menos vas a atender para un abogado Pero te voy a dar una última oportunidad Dime ¿Dónde está el maletín con el dinero? Y te ayudaré a escapar Ahora mismo Señores oficiales Aquí está Arréstenla por favor Señorita Queda detenida por el delito de hurto agravado Tiene derecho a un abogado Proceda compañero Sí Ya no está tan delincuente No, no, no Por favor patrón Tiene que creerme Yo soy inocente Espere por favor Hay algo que solo su esposa sabe La bicicleta oxidada Tiene a su mamá muy enferma Y sin embargo Viene a trabajar en una bicicleta oxidada Sí Espere un momento ¿Qué estás diciendo tú? Mire Usted no le puede comprar el auto a su esposa Porque va a ayudar a toda la gente enferma de cáncer Ella me obliga a que intercambiemos ropa También me da todas sus joyas Para que usted crea que es ella Tiene que creerme Eso lo hace con el fin De robarle todo su dinero Yo sería incapaz De hacer algo en contra de ustedes Que se han portado tan bien conmigo Mi mamá me necesita No sabía Sabía Que algo pasaba Sospechaba De tanto interés de su parte Pero el amor me cegó Mira Yo te amaba Si tú me haces esto Esto no puede ser Señoras policiales Llévese a esta mujer Ella es la verdadera delincuente No, no Y me voy a encargar De revisar las cámaras No No, no Y me las vas a pagar ¡Eres una extraidora! No seas la escarada Patrón Quiero pedirle perdón Por no haberle contado todo antes Lo que pasa es que Su esposa me tenía amenazada Con despedirme de mi trabajo Tranquila, Esther Yo sé que Tú solamente fuiste Una víctima de Eva Y además Sé que tu madre Sufre de cáncer Y yo Me prometo ayudarla Quiero que le inscribas al programa Y así Yo voy a costear Todos sus gastos Pero muchísimas gracias No voy a tener una manera Como pagarle Tranquila Yo te voy a ayudar Las personas ambiciosas Manipulan a la gente humilde Para su beneficio La codicia puede alejarte De tus seres queridos Recuerda que primero Está tu familia Antes que las riquezas Coincidencia Chao Chao Chao